Los chicos del barrio llegaron a Benedetti y ambos te trajeron una promo. En la compra de uno de los 5 combos, por 15 pesos más, llévate uno de los juguetes de KN de los chicos del barrio. Correle que se acaban. Ven y correle rápido a Benedetti por tu pizza. Benedetti, mi favorita, come bien.